Hoy es 18 de julio Padre santo envíame tu santo espíritu Ayúdame a hacer esta meditación Para que sea un verdadero diálogo de amor Tú eres mi refugio Permíteme Señor que te pueda abrazar en esta mañana Sé que cuento contigo Para levantarme si tropiezo Y que guiarás mis pasos en este día Dame la gracia de buscarte Con un corazón sincero En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar A las ciudades donde había hecho Casi todos sus milagros Porque no se habían convertido Hay de ti Corozuaín Hay de ti Betsaida Si en Tiro y en Sidón Se hubieran hecho los milagros Que en vosotras Hace tiempo que se habrían convertido Cubiertas de sayal y de ceniza Os digo que el día del juicio Le será más llevadero a Tiro y a Sidón Que a vosotras Y tú Cafarnaúm Piensas escalar el cielo Bajarás al abismo Porque si en Sodoma Se hubieran hecho los milagros Que en ti Habría durado hasta hoy Os digo que el día del juicio Te será más llevadero a Sodoma Que a ti Evangelio de Mateo Capítulo 11 Del 20 al 24 Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno nos encontramos en este pasaje Y encontramos un lamento de Jesús Por la actitud de aquellas ciudades A las que él había tratado con más cariña Donde les había regalado milagros Prodigios Y cuantas veces el Señor No nos ha mirado con esa misma Actitud de amor Todos los días lo hace Nos regala milagros Nos regala prodigios Creo que el Señor estaría esperando La conversión de aquellas ciudades Como espera siempre tu conversión Tu cambio de vida Todos sabemos Y lo puedo decir Todos tenemos nuestro talón de Aquiles ¿Verdad? Y sabemos que es necesario En algún momento Convertirnos Iniciar nuevamente Que si tienes que dejar algo Pues hay que dejarlo Que si ves que hay algo Que está estorbando tu vida Hacia la perfección Hacia la santidad Pues hay que Levantarse ¿Por qué nos cuesta tanto Valorar este sacrificio diario Que Jesús nos da Que nos ofrece? No sé por qué Nos resulta tan fácil Recriminar y exigir Nuestros derechos Y a veces somos tan perezosos A la hora de dar las gracias Son actitudes Y esas actitudes Son las que Las que ponen triste El corazón de Dios Te invito a que mires ahora A tus adentros A tu vida A tu corazón A tu familia Cuántas cosas No has recibido de Dios Tu misma vida Tus familiares Tus amigos Tus cualidades físicas Intelectuales Morales Tus bienes materiales No sé si tú le has dado Gracias al Señor Por todo eso Y mire que Oye el Señor Nos invita a eso ¿No? Te invito A que antes de dormir Pues Hagas un examen De conciencia ¿Cómo fue tu día? No sé si fue Dios Y la voluntad El centro de tu día Así que sea Esa la oportunidad A través de este Evangelio A ponernos un propósito grande Nuestra propia conversión María auxilio de los cristianos Ruega por nosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Te acompaña siempre Un feliz día Hijo Caer Y Espíritu Santo La verdad Cinen A través de este Evangelio O A Espíritu Santo Esa la oportunidad Lo Gracias.